Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta final nacional de exposiciones. Invitamos que ingresen todos los ejemplares y formen para dar inicio a esta ceremonia con la cual vamos a iniciar la jura de los grandes premios. Por favor, Francisco, formamos en contorno para engalanar y entonar nuestro himno nacional. Queremos invitar a las autoridades, al presidente de la Federación de Criadores, a don Ignacio Rius, al presidente de la Asociación de Criadores de Mayeco, don Roberto Stande, a los directores de la Federación. Por favor, si nos pueden acompañar al centro de la pista para dar inicio a la jura de los grandes premios. Don Ignacio Rius, don Marco Villalón, por favor, si nos pueden acompañar para dar inicio a entonar nuestro himno nacional. Don José Luis Pinochet, don Juan Carlos Pérez, presidente de asociaciones, que nos puedan acompañar, don Pedro, por favor, don Tomás Rivera. Por favor, acompáñenos al centro de la pista para entonar nuestro himno nacional. Gracias. 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 Señoras y señores, vamos a dar inicio nos van a acompañar los presidentes de la Federación, don Ignacio Rius, el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Chileno, don Alfonso Boadía. Así que los vamos a esperar, ya vienen de carrerita acá a la pista de jura. Mientras esperamos entonces a los presidentes de la Federación de Criadores y al presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Chileno, Carmencita, si nos acompaña con alguna tonadita, por favor, para amenizar esta gran final nacional de exposiciones. Muchas gracias, Carmencita. Gracias. 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 Himno nacional. Gracias. 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 Felicitamos a los expositores y criadores, por favor, abandonar la pista para dar inicio a la jura de los grandes premios de esta exposición nacional. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias. 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 Bien, señores jurados, damos inicio entonces a esta gran final nacional con el premio campeón potrillo campeón potrillo nacional. Gracias. 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 Vamos en búsqueda del campeón potrillo nacional. Ingresa número tres, delegado. Número siete, chinchín y número quince, curioso. Guillermo, Guillermo. En la pista número tres, primer lugar de la primera categoría, número siete, primer lugar de la segunda categoría y número quince, primer lugar de la tercera categoría. En esta ocasión no hubo cuarta categoría potríos. Y en esta ocasión no hubo cuarta categoría potríos. ¿Aló? 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 Debe ingresar a la pista número dieciséis, por favor. Número dieciséis, que ingrese a la pista de jura. Bueno, un magnífico grupo de potrillos. Un agrado poder jurar caballos de esta calidad. Esta vez creemos que el que representa como potrillo el mejor ejemplar hoy es este potrito vallo. Un caballo muy acampado, lleno de sellos, lleno de raza, una cabeza preciosa también, muchos adornos. Un caballo muy fuerte y muy bien desarrollado para la edad. Así que un caballo que representa a cabalidad al caballo chileno y a su como potrillo. Así que un aplauso al criador y muy, muy, muy lindo el potrillo. Campeón potrillo de esta exposición nacional, ejemplar número quince. Del criadero Aguas Clara de Huelquén Curioso, nacido el diez de noviembre del dos mil diecinueve. Este lindo potrillo vallo, hijo del intruso en la perla negra. Del criador y expositor, don Hernán Chadu y Larraín, para quien brindamos un fuerte aplauso. Queremos invitar a la pista de fotografía para que reciba de manos del presidente de los criadores de Mayeco, don Roberto Estanden, el premio que lo acredita como campeón potrillo nacional. Fuerte el aplauso para el campeón potrillo de la final nacional de exposiciones. Ha ingresado el segundo lugar de la categoría del campeón. Entre estos tres ejemplares que se encuentran en la pista, se escoge el vicecampeón potrillo. Reservado campeón potrillo nacional. En égalidad tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias! de una tremenda profundidad de unos huesos magníficos para su estructura paletas, inclinación de paletas su inclinación de su grupa un caballo lleno de alegría además no es un caballo que anda a la rastra es un caballo que se presenta muy bien así que tremendamente merecido el premio reservado campeón potrillo de esta exposición nacional fuerte el aplauso entonces para reservado campeón potrillo vicecampeón potrillo de esta exposición nacional del criadero Las Cayanas Chicuelo nacido el 22 de octubre del año 2019 hijo del bajativo en la risueña su criador y expositor don Gonzalo Vial Concha hace entrega de la escarabela correspondiente al vicecampeón potrillo reservado campeón potrillo el presidente de los criadores de la asociación mayeco don Roberto Estanden Pérez felicitaciones y fuerte el aplauso para el reservado campeón potrillo nacional a continuación deben ingresar los ejemplares que obtuvieron los primeros lugares de la quinta, sexta y séptima categoría los cuales ingresan en el siguiente orden primer lugar de la quinta categoría número 28 abuelo Juan primer lugar de la sexta categoría número 33 don Orlando y el primer lugar de la séptima categoría número 35 chico fachoso vamos haciendo ingresos señores presentadores número 28 abuelo Juan 33 don Orlando y 35 chico fachoso chico fachoso y Gracias por ver el video 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 Hemos elegido como campeón potro de esta exposición El potro número 33, el potro negro, el mulato renegrío que está en el centro de la pista Se trata de un caballo de gran armonía de conjunto de muy buenas uniones, de muy buenas pegas, un caballo muy amarrado, muy sólido, muy firme Muy típico, muy propio de la raza, su cabeza, su grupa, sus proporciones, la manera en que se presenta en la pista Es un caballo, es un caballo francamente de gran racialidad, de gran tipicidad y además lo acompaña eso con mucha solidez en su estructura, un caballo bien compensado en todas sus líneas, muy bien amarrado como dije anteriormente Muy merecido el premio campeón potro de esta exposición Felicitaciones Fuerte el aplauso para el campeón potro de esta exposición nacional Del criadero quebrada de Angostura Don Orlando Nacido el 7 de febrero del 2018 Hijo de Don Vicente en la tacaña en domingo Criador y expositor Don Gilberto Carmona Bugueño Fuerte el aplauso para el campeón potro nacional de esta exposición Coyipulli 2022 Hará entrega del reconocimiento el director de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena Don Marcos Villalón Hijo de 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 Don Marcos Villalón Con lindas cabezas, adornos y buenas uniones Lindo el potro, así que muy merecido el premio reservado campeón potro de esta exposición Fuerte el aplauso para el reservado campeón potro Vicecampeón potro de esta exposición nacional Don Marcos Villalón, del criadero arcángel Gabriel Abuelo Juan Nacido el 24 de septiembre del 2018 Hijo del Cocopito en la Puchacay Criador y expositor Don Juan Carlos Pérez Orillana a quien brindamos un fuerte aplauso Invitamos a Don Juan Carlos a recibir el premio por su ejemplar Abuelo Juan Que hará entrega el director de la Federación de Criadores Don Marcos Villalón Deben formar a la entrada de la pista de jura ejemplar número 42 Rey Mago y número 46, Intruso Tengo mi rancho en el cerro Entre un sauce y un rosal Tengo mi perro en fortuna Y mi caballo a la sal Tengo un arroyo que canta Al carecer de novena categoría esta final nacional El primer lugar de la octava categoría Es en forma automática El campeón potro mayor de esta exposición Invitamos que pase al centro de la pista El ejemplar número 42, Rey Mago El campeón potro mayor de esta exposición Final nacional temporada 2021-2022 Acá en esta excelente pista De la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena De Mayeco Tengo en el rancho del cerro Todo lo que es El penester Tengo silencio en las noches Bueno, para los que estaban en la mañana Este caballo dio una prueba funcional magnífica Un caballo que va siempre con su cabeza arriba Su cuello muy bien puesto Las riendas sueltas La boca espumosa Es un caballo que hizo una prueba funcional muy muy buena Y morfológicamente el caballo se destaca Y ganó su categoría Y aquí está en la tarde Con una tremenda cabeza Muy racial Muy chilena Sus orejas vivas Un cuello arriba Una línea superior muy fuerte Una grupa Una anca Ligeramente derribada Sutilmente Con una inserción de cola muy bien puesta Y una cola que cae Con mucho Con mucho Undoración de sus crines Una tremenda profundidad Una inclinación de paletas Además acompañado a todo esto De una base de sustentación De sus huesos De sus bajos De sus manos De sus patas Que caminan muy bien En ambas partes Y hace un conjunto Una armonía Conjunto De lo que tenemos hoy día Al centro de la pista La verdad que es un caballo magnífico De buenos encuentros Podemos estar hablando toda la tarde de él Porque realmente es Lleno de condiciones Así que felicitaciones Brindamos un fuerte aplauso A su criador Expositor Y presentador A don Mario Velázquez Mendoza Felicitaciones don Mario Por su ejemplar Del criadero poco a poco Delanco Rey Mago Nacido el 26 de diciembre del 2015 Este hijo del Romario En la tramposa Fuerte el aplauso Una vez más Para este Campeón potro mayor Recibe De manos Del director de la federación Don Carlos Hurtado Larraín Las escarapelas Y premios Que lo acreditan Como campeón potro mayor De esta exposición Nacional Felicitamos A su criador Expositor Y además Presentador Felicitaciones don Mario Por favor Lo invitamos A la pista De fotografía De igual forma El reservado Campeón potro Mayor de esta exposición Es el segundo lugar De la categoría Del campeón Invitamos Ingrese a la pista De jura Ejemplar número 46 Del criadero Santa Isabel Intruso Santa Isabel Intruso Nacido El 12 De octubre Del año 2007 Hijo del escorpión En la chupilca Criado Por agrícola Santa Isabel Limitada Y expuesto Por don Hernán Chadwick Larraín Fuerte el aplauso Para el reservado Campeón potro mayor Nacional Vicecampeón Potro mayor Reservado Reservado Campeón potro mayor De esta exposición Este potro barroso Que está aquí Solo en el centro De la pista Un caballo espléndido Lleno de raza Lleno de condiciones De armonía En su conjunto Una muy buena paleta Una línea superior Bastante buena Una buena grupa Extendida Un caballo Que al desplazarse En la mañana Lo pudimos ver Al desplazarse Lo hace muy bien Lo hace con Con Libertad En sus movimientos Y con mucha amplitud Es un caballo Con una Gran Base De sustentación Un caballo Que pisa bien Muy amplio Bien sustentado Todo su 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 Gran Está muy bien Sustentado En sus bajos Toda su gran Masa muscular De arriba Un caballo Muy interesante Sólido Racial Muy Muy bien merecido Su reservado Campeón potro mayor Felicitaciones Brindamos nuevamente Entonces un aplauso Al vicecampeón potro mayor Reservado Campeón potro mayor Como señalamos Del criero Santa Isabel Intruso Este hijo Del escorpión En la chupilca Del Expositor Don Hernán Chadwick Larraín Recibe De manos Del director De la federación Don Carlos Hurtado Larraín Las escarapelas Y galvanos De reconocimiento Entregados por La federación De criadores Y por la asociación De criadores De caballos Chilenos De Mayesco Continuando Con los grandes premios De esta exposición Nacional Continuando Con los grandes premios De esta exposición Deben ingresar Para escoger A la campeona Potranca De esta exposición Para ello Ingresa el primer lugar De la primera categoría Número 55 Arremetida Número 62 Primer lugar De la segunda categoría Princesa Primer lugar De la tercera categoría Número 65 En Cerrona Y el primer lugar De la cuarta categoría Número 72 Furiosa Rey Mago Y Don Orlando Deben permanecer Cercanos A la pista De Jura Por favor Rey Mago Y Don Orlando Deben permanecer Cercanos A la pista De Jura Número 65 En Cerrona Por favor Haga ingreso Y número 72 Furiosa Campeonas De la primera Segunda Tercera Y cuarta Categoría Respectivamente De la primera Categorisó ¡Para Tercera Tercera Teh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 91. Número 91 de presentarse en la pista de jura. Número 91 a la pista de jura. Bueno. Estos son el tipo de caballos que a mi me inspiran a querer seguir jurando. La verdad que una yegua espléndida camina muy natural. El cabresto suelto y la yegua se desplaza con naturalidad. Se quiere mostrar. Es una yegua que lleva siempre su cabeza arriba, alegre. Una cabeza muy distinguida, muy expresiva, muy propia de la raza. Una hembra muy completa, muy armónica, unas pegas excelentes, una línea superior muy sólida. Una yegua que camina con mucha solidez también. Me encantaría ensillar esta yegua. Uno la ve y ya la ve con aires de caballo vaquero, un caballo muy funcional. Todas sus características hacen pensar que este podría, de todas maneras, ser un caballo que va a funcionar muy bien. Entonces, nos encanta a todos, a los tres jurados. Nos enamoró esta yegua, así que le quiero dar mucha felicitación al criador. Se presentó espléndidamente y es una yegua que representa a la raza de todas maneras. Así que mucha felicitación al criador. Mereció el premio a campeona yegua mayor. Campeona yegua mayor de esta final nacional, ejemplar número 90. Del criadero Las Cayanas Amor Eterno, nací el 8 de octubre del 2016. Esta hija del eclipse en la hilaridad. Del criador y expositor, don Gonzalo Vial Concha. Invitamos a recibir de manos del alcalde de la Municipalidad de Coyipulli, don Manuel Macaya, acompañado del presidente de los criadores de Mayeco, don Roberto Estanden, sus escarapelas y premios correspondientes. Música 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 Todas sus uniones son imperceptibles. Es una yegua de gran solidez estructural y a la vez de muchas características raciales. Tenemos que buscar las dos cosas, la depuración racial, que la podemos ver en la limpieza de su musculatura, en su cabeza, en su forma de desplazarse y mostrarse en la pista. Muchas características raciales, es muy típica y además hay mucha solidez. Hay mucha musculatura arriba y muy buena sustentación abajo. Por lo tanto queremos solo felicitar a su criador y decir que es un muy bien merecido premio en esta exposición nacional. Reservado, campeona yegua mayor. Vicecampeona yegua mayor, ejemplar número 91, del criador Agua de los Campos y Maquina Malamber. Invitamos a su presentador a recibir los premios de manos del alcalde de Coyipulli, y don Manuel Macaya, y del presidente, los criadores de Mayeco, don Roberto Estande. Agua de los Campos y Maquina Malambera. Nacía el 25 de diciembre del 2015, hija del Malambo en la Juerga. Criador, don Ítalo Zunino Muratori. Expositor, los señores Miguel e Ítalo Zunino Besnier. Fuerte el aplauso para la vicecampeona yegua mayor de esta final nacional de exposiciones. A continuación deben ingresar los ejemplares que van a participar por el grupo premio, perdón, van a participar mejor cabeza macho. Requisito haber participado en alguna de las categorías. Vamos haciendo ingreso los que van a postular al premio mejor cabeza macho de esta final nacional. Música 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 El estándar de nuestro caballo de raza chilena Señala, respecto a la cabeza, que esta debe ser liviana, de largo, mediano, frente, ancha y plana, cara de perfil de preferencia ligeramente convexo o rectilíneo, de ojos vivos, ligeramente cubierto por la arcada orbital, de orejas pequeñas y móviles, de ollares normales. No podemos tener una buena cabeza si esta no va unida a un buen cuello, el cual debe ser de largo, mediano, ancho de base y fuertemente insertado a la paleta, ligeramente convexo en su línea superior, lleno y casi rectilíneo en la parte inferior, de fina unión con la cabeza. En la pista se encuentran los ejemplares que postulan al premio mejor cabeza macho de esta final nacional y deben formar a la entrada de la pista las ejemplares que van a participar por el premio mejor cabeza hembra. Por favor, vamos formando a la entrada de la pista de jura las ejemplares que van a participar por el premio mejor cabeza hembra. Don Nelson Torres, si se puede acercar acá a la mesa de premiación. Al presidente de los criadores de Concepción, si se puede acercar a la mesa de premiación, por favor, Don Nelson. ¡Gracias! 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 Bueno, es la cabeza de nuestro caballo, una de las características más distintivas de nuestra raza. Acá podemos ver una cabeza con una muy buena expresión. Es un caballo que siempre está atento, tiene una mirada atenta, una mirada muy vivaz, unas orejitas chicas, móviles, separadas en su base. Entonces, un muy bonito perfil de esta cabeza, también con una frente plana, una cabeza bien triangular, que la acompaña además un cuello que se pega livianamente a la cabeza. Entonces, muy merecido el premio. Un premio muy especial, como ya les dije, es la cabeza lo que más distingue a nuestro caballo. Así que un aplauso al criador. Deben hacer ingreso a las ejemplares que van a participar por el premio mejor cabeza hembra. Por favor, a la pista de jura. Mejor cabeza de esta final nacional de exposiciones, ejemplar número 15, del criadero Aguas Clara de Huelquén, curioso, este hijo del intruso en la perla negra. Nacido el 10 de noviembre del año 2019. Hace entrega de la escarapela correspondiente el presidente de los criadores de Cautín, don Eduardo Rivas. Curioso, como señalábamos, nacido el 10 de noviembre del año 2019, del criadero Aguas Clara de Huelquén, del criador y expositor, don Germán Chadwick Larraín, para quien brindamos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Bueno, al centro tenemos la mejor cabeza hembra, una cabeza liviana, mediana, chica, de una frente plana, de un morro refinado y acompañado de un lindo cuello. La verdad que una cabeza liviana, un cuello arriba, ¿qué más vamos a hablar? Expresiva, llena de raza. Así que felicitaciones. Muy bien presentada la yegua. Fuerte el aplauso para el premio Mejor Cabeza Hembra de esta final nacional. Del criadero Las Cayanas, amor eterno, esta hija del Eclivis en la Hilaridad. Del criador y expositor, don Gonzalo Vial Concha. Invitamos al presidente de los criadores de Concepción, don Nelson Torres, nos acompañe a hacer entrega de este reconocimiento. Fuerte el aplauso una vez más para la ejemplar número 90, amor eterno, Mejor Cabeza Hembra de esta final nacional. A continuación deben formar para ingresar a la pista el premio Grupo Criadero. Premio Grupo Criadero, por favor, formar a la entrada de la pista en el siguiente orden. Arcángel Gabriel, con sus ejemplares Abuelo Juan, arremetida y preferida. Santa Ana de Melipilla, con sus ejemplares Chico Fachoso, Guindao, Pepita de Oro. Criadero Santa Ana, con sus ejemplares Leonidas, Diablero y Furtivo. Criadero Las Cayanas, con sus ejemplares Chicuelo, amor eterno y cacería. Criadero Santa Isabel, con sus ejemplares Encantadora, Uchuta y Encerrona. Criadero Aguas Claras de Huelquién, con sus ejemplares Curioso, Delegado y Baronesa. Vamos haciendo ingreso. Ingresa Criadero Arcángel Gabriel, con sus ejemplares Abuelo Juan, arremetida y preferida. Criadero Santa Ana de Melipilla, no se presenta. Criadero Santa Ana, con sus ejemplares Leonidas, Diablero y Furtivo. Vamos haciendo ingresos señores, por favor. Criadero Las Cayanas, con sus ejemplares Chicuelo, amor eterno y cacería. Criadero Santa Isabel, con sus ejemplares Encantadora, Uchuta y Encerrona. Y Criadero Aguas Claras de Huelquién, con sus ejemplares Curioso, Delegado y Baronesa. Criadero Arcángel Gabriel, Criadero Las Cayanas, ingresando Criadero Santa Isabel. Criadero Aguas Claras de Huelquién. Y Criadero Santa Ana. Muy bien, señores jurados. Se encuentran en la pista todos los criaderos inscritos para participar por el premio Grupo Criadero de esta final nacional Coyipulli 2022. ¡Gracias! 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 Premio Criadero de esta exposición nacional Coyipulli 2022. Premio Grupo Criadero, que consiste tres ejemplares del mismo criadero y en manos de su criador. Criadero Santa Isabel Con sus ejemplares Encantadora Uchuta y Encerrona Invitamos al director de la Federación de Criadores A don Gastón Salazar Un momento, aló Señor Varela Perdón Bueno, este es el premio Criadero ¿Qué premio a estos? Es un grupo de tres caballos ¿Y qué buscamos? Buscamos homogeneidad en el tipo Que sean caballos parejos entre sí Y cercanos a los que nos señala el estándar de la raza En este caso, este Criadero Vemos eso, caballos sólidos De muy buen conjunto De una racialidad manifiesta Eso es lo que premia En el fondo premia la mano del criador Su capacidad de selección Homogeneidad en el tipo Parejo y cercano al estándar Muy bien parecido el premio Para este Criadero Gracias Fuerte el aplauso Para el premio Criadero Criadero Santa Isabel Con sus ejemplares encantadora Uchuta y Encerrona Hace entrega, como señalábamos El director de la Federación Don Gastón Salazar Por favor, formar A la entrada de la pista de jura Los ejemplares Los premios Los grupos que van a participar Por el premio grupo Reproductor o familia Tres ejemplares del mismo padre O madre Independiente Su propietario Y o expositor A los señores criadores Expositores y presentadores Informamos que todos los grandes premios Se deben presentar acá en la pista de jura El día de mañana A las 9 de la mañana Para poder realizar Una sesión de estudio De fotografía Mañana A las 9 de la mañana En este mismo lugar Todos los grandes premios De esta final nacional Música 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 ¡Gracias! Muchas gracias Ingresan entonces para postular al premio Grupo Reproductora Familia Por su padre Escándalo, los ejemplares varonesa, encerrona y encantadora Por su padre Bajativo Sus crías Coronación, Cacería y Chicuelo Por su padre Cocopito, Abuelo Juan, Aymi Negra y Furtivo ¡Gracias! ¡Es muy linda! ¡Gracias! 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 Informamos a todos los criadores, expositor y público que nos acompaña que una vez finalizados los grandes premios tenemos una ceremonia de premiación acá en esta pista de jura de igual forma una vez finalizado un cóctel de camaradería para poder celebrar a los campeones de esta final nacional Bueno nos hemos inclinado por este grupo en este premio Reproductora Familia encontramos que este grupo es más parejo entre sí el reproductor o la reproductora de estos tres ejemplares dio muy parejo dio muy similar entre ellos y eso es lo que fue buscando el criador con este reproductor y llegamos a estos tres caballos muy similares de mucha raza de mucho sello caballos además los tres del mismo color así que felicitaciones no queda más que eso porque la verdad que son caballos magníficos llenos de sello profundidad, cabeza, cuello línea superior la verdad que muy muy bien merecido muy bonito el grupo felicitaciones premio Reproductor o Familia de esta final nacional por su padre Santa Isabel Escándalo sus crías varonesa encerrona y encantadora fuerte el aplauso para el premio Grupo Reproductora Familia de esta final nacional harán entrega de este premio el director de la Federación de Criadores don Carlos Hurtado Larraín y el alcalde de la Municipalidad de Coyipuy don Manuel Macaya quien gentilmente nos acompaña en esta fiesta de los criadores fuerte el aplauso para el premio Reproductor o Familia Guillermo solicitamos a la entrada de la pista de Jura los siguientes ejemplares Manta al Hombro Tacaña en Domingo y Yindao por favor los ejemplares Manta al Hombro Tacaña en Domingo y Yindao formar a la entrada de la pista de Jura Un premio que se ha instaurado en el marco del convenio de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena con Mustang Chile es el premio Mejore a Plomo durante todo el día el jurado ha estado trabajando y ha hecho la siguiente preselección para derimir mejores aplomos hembra para ello deben ingresar a la pista Manta al Hombro y Tacaña en Domingo debe formar a la entrada de la pista de Jura el ejemplar Yindao Manta al Hombro y lejos de la pista Manta al Hombro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 73. Número 73. Gracias. 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 Felicitaciones, señores. Muchas gracias por la labor que realizan para los distintos criadores y criaderos que prestan servicio. Señoras y señores, hemos llegado a la gran final de este campeonato de exposiciones temporada 2021-2022. ingresa el campeón potro de la exposición número 33, don Orlando y el campeón potro mayor de la exposición número 42, rey mago, para escoger entre estos dos ejemplares, el campeón nacional de morfología. Ahora viene una canción. Ahora viene una canción. ¿Qué podemos hacer? Gracias. 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 攻ina. Gracias. Basta. Lo que están haciendo, es que nosotros, que estamos haciendo una palabra a la capacidad que es el hombre. bajo, su brazuelo, sus rodillas. La verdad que estamos frente a un caballo lleno de raza, lleno de condiciones, como dije, imperceptible al golpe de vista. Un caballo sólido, con musculatura, con profundidad, con una cabeza liviana. No queda nada más que felicitar. Estamos súper claros, el cuerpo jurado, unificado y que este caballo es el ganador de esta tarde. Campeón Nacional de Morfología, temporada 2021-2022. Del criadero Quebrada Angostura, don Orlando, nacido el 7 de febrero del año 2018. Hijo del Aromo de Angol, don Vicente. Este por Adelino en la pretenciosa, en la Quebrada Angostura Tacaña, en domingo. Esta por el manantial en la querendora, del criador y expositor, don Gilberto Carmona Bugueño. Fuerte el aplauso para el campeón nacional de morfología. Por favor, don Gilberto Carmona, acompáñenos a recibir el premio. Entregan el premio, el presidente de la Federación de Criadores, don Ignacio Ríos García. El presidente de los criadores de Mayeco, don Roberto Estande. El presidente de la Comisión Exposiciones y Jurado, don José Luis Pinochet. Y el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Chileno, don Alfonso Bobadilla. Y don Gustavo Valdebenito, presidente de la Asociación de Rodeo Chileno de Mayeco. Fuerte el aplauso para el campeón nacional de morfología. Quebrada de angostura, don Orlando. Para el norte se va nuevamente el campeón nacional. Y el campeón nacional se hace acreedor a bandeja de plata donada por la Federación. Premio Galvano, donado por la Asociación de Criadores de Mayeco. Escarapela de honor, diploma de honor. Sete insumos veterinario, donado por Veter Química. Un retablo, premio de la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Chileno. Sales minerales, donada por forrajero, alimento animal. Jáquima, bordada por don Alejandro Cornejo. Y galvano, donado por la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chilena, Mayeco. Fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso para el campeón nacional de morfología. Quebrada de angostura, don Orlando. Fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso para la Federación Deportiva Nacional de Raza Chileno. Y brindamos más fuerte el aplauso entonces al campeón nacional de morfología. Del criadero quebrada de angostura. Felicitaciones, don Gilberto, por este premio. Felicitaciones a todo su equipo. Muy bien, señores, debemos continuar. Y deben ingresar la campeona yegua de la exposición. Ay, mi negra, número 73. Y campeona yegua mayor, número 90, amor eterno. Por favor, que hagan ingreso a la pista de jura. La campeona yegua y la campeona yegua mayor. Por favor, solicitamos al presentador del campeón nacional esperar a la entrada de la pista de jura. Han ingresado a esta monumental pista de jura de la Asociación de Criadores de Mayeco, del criadero Santa Ana. Los ejemplares, campeona yegua, número 73, hay mi negra. Y la campeona yegua mayor, amor eterno, la número 90. Por favor, el actual campeón nacional de morfología, prepararse para ingresar a la pista de jura. Don Orlando, por favor, prepararse para ingresar a la pista de jura. Gracias. Este es un premio muy importante, el mejor ejemplar de la raza hembra. Sin duda, no tuvimos duda, para dárselo a la mulata que está al centro de la pista. Es una yegua sólida, racial, una yegua que se presenta espléndidamente en la pista, con una marcha estupenda, de mucha libertad de movimiento, con mucha soltura. Una yegua llena de raza, llena de solidez, con una musculatura muy rica, una cabeza preciosa, un cuello lindo, liviano, con una línea superior muy buena, una paleta larga, inclinada, un arqueo costal estupendo, profundidad en su tórax, una grupa muy buena, de sana, de rica musculatura, sustentada en sus cuatro remos, con una base de sustentación óptima para su envergadura, para su masa arriba. Se trata de una yegua entonces racial, típica, distinguida, bien unida, sólida, de gran estructura. Muy bien versío el premio. Felicitaciones a su propietario. Fuerte el aplauso para la campeona nacional de morfología Coyipuyi 2022. Del criadero Las Cayanas Amor Eterno, nací el 8 de octubre del 2016, esta hija del eclipse en la hilaridad. Del criador y expositor, don Gonzalo Vial Concha, para quien brindamos un fuerte aplauso. Queremos invitar a las autoridades de nuestra federación y de nuestro deporte nacional. Nos referimos a don Ignacio Ruiz, presidente de la Federación de Criadores. A don Roberto Estándel, anfitrión y presidente de los criadores de Mayeco. Al presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Chileno. Al presidente de la Asociación de Rodeo Chileno de Mayeco. Don Gustavo Valdebenito. Y al presidente de la Comisión Exposiciones y Jurado, don José Luis Pinochet. Nos acompañen a hacer entrega del premio a la campeona nacional de morfología. Del criadero Las Cayanas Amor Eterno, esta hija del eclipse. Por el estallido en la revista En la Hilaridad. Por el caldo negro en la deseada del criador y expositor, don Gonzalo Vial Concha. Fuerte el aplauso para la campeona nacional de morfología. La Hilaridad Amor Eterno, la Hilaridad Amor Eterno, la Hilaridad Amor Eterno. Reiteramos la invitación a todo el público que se encuentre en el recinto. Nos acompañe acá en la pista de Jura para la entrega de reconocimiento. Y posterior a ello, un cóctel de camaradería. A todos cordialmente invitados a la pista de Jura. Muchas gracias, señores de los gráficos. ¿Estamos listos? Por favor, el último paseo para los campeones nacionales. Adelante entonces la campeona nacional, Las Cayanas Amor Eterno. Bueno, vamos avanzando para recibir el aplauso del público. Vamos avanzando con la campeona nacional, por favor. A ver, algún colaborador, por favor, de ahí del criadero Las Cayanas, para poder que le reciban los premios, para que den la última vuelta. Los campeones nacionales de morfología. Don Orlando y Amor Eterno. Vamos avanzando por la orilla, por favor. Fuerte el aplauso, señoras y señores. En la pista de Jura, la materia prima de nuestro deporte nacional, el rodeo. Fuerte el aplauso para el campeón nacional macho. Quebrada angostura, Don Orlando. Y Las Cayanas Amor Eterno, campeona nacional de morfología hembra. Acá, los futuros reproductores de nuestro deporte nacional, el rodeo. Más fuerte el aplauso para estos campeones, por favor. Más fuerte el aplauso para estos campeones, por favor. Por favor, si pueden posar para el portal Caballo y Rodeo, los dos ejemplares. La campeona nacional, por favor. Si le pueden cooperar ahí a los gráficos para la foto oficial de los dos campeones. Y por favor, que permanezcan en la pista para poder realizar las evaluaciones y nos acompañen en esta ceremonia de premiación. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un gran privilegio para la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco. Para la Asociación del Rodeo Chileno Mayeco. Y para las Federaciones de Criadores de Caballos Raza Chilena. Y la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno. Estar nuevamente aquí en Coyipulli. Viviendo una nueva edición de la Exposición Nacional de Caballos Raza Chilena. Y de la 17ª Final Nacional de Rodeos para Criadores. Les damos una vez más la bienvenida y esperamos que se sientan en su casa. Y disfruten un gran espectáculo de camaradería por sobre todas las cosas. Saludamos a las principales autoridades que nos acompañan. Y les solicitamos que por favor nos acompañen aquí en el centro. En primer lugar, don José Roberto Estanden Pérez. Que ya está aquí en el centro de la Megaluna. Anfitrión, Presidente de los Criadores de Mayeco. A quien brindamos un cariñoso aplauso. Invitamos aquí al centro de la pista. Al señor Presidente de la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena. Don Ignacio Rius García. Por favor, don Ignacio. Y también lo recibimos con un cariñoso aplauso. Invitamos a continuación al señor Presidente de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno. Que nos honra con su presencia. Don Alfonso Bobadilla Rojas. A quien también recibimos con un cariñoso aplauso. Y le solicitamos finalmente a nuestro otro anfitrión. El Presidente de la Asociación del Rodeo Chileno de Mayeco. Don Gustavo Valde Benito Ebert. Que nos acompaña aquí en el centro de la pista. Y también le brindamos un cariñoso aplauso. Y por supuesto que saludamos a otro dueño de casa. Un gran colaborador. Un guaso, un criador y alcalde de la ilustre Municipalidad de Coyipulli. Don Manuel Macaya Ramírez. Que ya está en el centro de la pista. Y le brindamos un gran aplauso. Y a través suyo, don Manuel, a toda la colaboración de la Municipalidad. A continuación, vamos a hacer una sencilla pero muy solemne ceremonia. Donde se entregarán algunos reconocimientos muy especiales. De parte de la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena. Y de la organización de esta final. De la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco. Pero antes de partir, vamos a ofrecer la palabra a nuestro anfitrión. Don José Roberto Estanden Pérez. ¿Quién se dirigirá a todos los presentes? Muy buenas tardes. Quiero agradecer la confianza que tuvo la Federación de Criadores. Al habernos dado la oportunidad de hacer un segundo nacional en la medialuna Jorge Estanden Burgo. Esta es una medialuna muy simbólica en lo personal. Y que reúne a los criadores de Mayeco y a los corraleros de Mayeco. Nosotros somos una familia. Cuando Gustavo Valdebenito decidimos aceptar esta responsabilidad en nombre de las dos asociaciones. Las cuales hemos trabajado juntos y hemos logrado lo que ustedes hoy día ven en conjunto con los grupos de trabajo. Quiero agradecerle a mi presidente, don Ignacio Ruiz. A mi directorio. Y a un gran amigo que está hoy día, presidente de la Federación Deportiva, don Alfonso Badilla. Por acompañarnos en este evento importante. Los criadores son los que hacen esto. Los criadores que vinieron de todo el país. Aquí estamos todos los criadores del país, unidos, haciendo lo que nos gusta. Lo que llevamos en el corazón. Criar caballos de raza chilena. Nos sentimos orgullosos. Hoy día nuestros ejemplares se presentaron para que los jueces los catalogaran. Y el público admirara la belleza de un caballo excepcional. Que se comporta de manera extraordinaria en lo deportivo y que no se enorgullece a nivel mundial. Tenemos un registro que el cual cuidamos y somos los responsables de que esto se proyecte. Pero sin el público, sin la gente, no somos nada. Así que agradecerle a la comunidad de Coyipulli, a la comunidad de Mayeco y a todo el país criador por acompañarnos. En especial a mi alcalde, don Manuel Macaya, quien nos ha colaborado desde el primer día. Quiero agradecerle a todos y a cada uno por estar aquí. De verdad ha sido un evento para nosotros muy, muy importante. Hoy día llegaron más de 100 caballos a demostrar que somos muchos los que llevamos esto en el corazón. La calidad es impresionante. De verdad llegaron ejemplares, todos merecedores de trepeño. Muchas gracias. Los espero en el cóctel para todos, para poder darle la bienvenida y agradecerle que nos hubieran acompañado en este evento. Muchas gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Y a continuación invitamos a que dirija unas palabras también en nombre de la organización a don Gustavo Valdebenito Ebert, presidente de la Asociación del Rodeo Chileno de Mayeco. Primero que todo, muy buenas tardes. En nombre de acá, de todas las familias criadoras y corraleras de Mayeco, quería darle las gracias a los dos presidentes, tanto de la Federación de Criadores como de la Federación de Rodeo, nos están acompañando acá. Muchas gracias. En segundo lugar, quería darle las gracias a toda la gente de Mayeco, que acá somos gente de trabajo, gente humilde, y que nos juntan y llamamos y vivimos por ello, por el caballo chileno y por el rodeo. Así que, gracias a todos ustedes. Estamos haciendo hoy nuestra segunda final acá en Mayeco, que fue un sueño que se pudo lograr gracias a la obra que partió don Jorge Estández, más conocido como don Pai, y la siguió mi amigo Roberto. Así que, gracias a ellos, gracias al tremendo apoyo de nuestro alcalde, don Manuel Macaya, y a toda la gente de acá de Mayeco. Le doy las gracias por todo lo que nos han cooperado, por todo lo apoyado que nos hemos sentido por ellos. Y muchas gracias a toda la gente que vino a participar de la exposición, que vino a participar del rodeo, y a toda la gente que nos acompaña como público. Ojalá se sienta muy acogido acá, en esta bonita ciudad, en esta hermosa media luna, y con esta maravillosa gente. Muchas gracias y esperamos que todo siga saliendo bien. A continuación, ofrecemos también la palabra a las dos máximas autoridades de los criadores y del rodeo del país que nos honran con su presencia. Y en primer lugar, invitamos a don Ignacio Ríos García, presidente de la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena. En primer lugar, quiero enviarles un cariñoso saludo a todas las personas aquí asistentes. Y expresar que a nombre de la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena, debemos agradecer en forma muy especial y muy cariñosa, en primer lugar, a los organizadores y dueños de casa, a don Roberto Estández y a don Gustavo Valdebenito, que junto a todo su grupo de colaboradores, nos han permitido disfrutar hoy día de esta gran fiesta del caballo chileno. Les agradezco enormemente y a través de ustedes a toda la gente que ha colaborado durante tantos días en hacer una realidad, un sueño que lo veíamos muy difícil. Estamos viviendo situaciones excepcionales y frente a tanta incertidumbre, parecía imposible llegar a esto. Quiero agradecer a don Manuel, el alcalde de Coyipuye, que como autoridad nos ha brindado también el apoyo para que esto se realice. Pero también agradecer a los propietarios de 100 caballos que vinieron a competir en morfología hoy día. Sabemos el sacrificio que significa venir de apartados rincones de Chile hasta acá, llegar hasta acá con el afán de mostrar sus productos y compartir esta gran fiesta. No es fácil, pero no cabe más que deducir que aun cuando las situaciones puedan ser adversas, el corazón, el entusiasmo y las ganas de compartir del huaso chileno siempre van a estar presentes, suceda lo que suceda. Así es que demos gracias a Dios por estar aquí. Y pidamos que los dos días que nos quedan sean igualmente festivos y podamos concluir esta gran fiesta en la cual estamos empeñados. Muchas gracias a todos. Bien, y para finalizar con las palabras de bienvenida, invitamos a don Alfonso Bogadilla Rojas, presidente de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno. Distinguidas autoridades, distinguidos públicos, distinguidos expositores y huasos, corraleros que están participando en esta final. Hay muchos que deseamos llegar, pero la suerte no nos acompañó. Esperemos que el próximo año podremos estar presentes en estas actividades deportivas. Como presidente de la Federación, solamente quiero adherirme a las palabras que han dicho las personas que hablaron antes que yo. Esto es muy hermoso, es un recinto precioso que presenta todas las condiciones para hacer eventos de real importancia. Yo lo siento como presidente de la Federación y creo que con todo el apoyo de mis directores que los organizadores el próximo año postulen a un clasificatorio porque el recinto y los organizadores han demostrado que se la pueden para hacer cosas grandes. En forma muy especial quiero saludar a mi amigo Gustavo, a Roberto, que yo sé que entregan todo dejando sus familiares, entregando su tiempo para que estas cosas se mantengan en el tiempo. Nosotros estamos empeñados trabajando como hermanos con la Federación de Criadores, con la Confederación, con Soy del Campo, con la Multicultural para poder enfrentar todos unidos este gran desafío que nos ha tocado a nosotros como dirigentes enfrentar el tema que unos personajes, muy pocos, tratan por todos los medios de que nuestras actividades, nuestras costumbres, guasas, nuestra tradición, nuestros símbolos, desaparezcan y nos traigan culturas ajenas. Eso nos lo vamos a permitir y tenemos que estar unidos y seguir trabajando para que nuestras tradiciones, nuestra crianza del caballero chileno, nuestro deporte nacional se mantenga en el tiempo. Y esa no es responsabilidad de los dirigentes, sino también de todos los socios que integran la Multicultural, las federaciones, nuestras autoridades. Señor Alcalde, muchas gracias por estar acá y vestido de guaso. Eso a nosotros nos enorgullece mucho. Y quisiéramos que a lo largo del país tuviéramos muchas personas, muchas autoridades con usted que se den cuenta que existimos, que somos chilenos y que tenemos derecho de estar en nuestra próxima Constitución y a lo mejor nos va a regir por 50 años más. Un abrazo a todos, los felicito y espero que todo termine bien como ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Bien, y a continuación vamos a comenzar con los reconocimientos que entrega la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena. En primer lugar, se reconocerá a la terna de jurados que tuvo la difícil misión de evaluar a 97 productos que el día de hoy desfilaron en esta pista de jura desde las 9 de la mañana. Es por ello que invitamos aquí al centro a quienes tuvieron esta difícil misión de análisis a don Carlos Matías Chultz Rodríguez, a don Eduardo Becker Alvear y a don Cristian Kurt Gassituba, los jurados de esta Exposición Nacional de Caballos Raza Chilena 2022. Por favor, señores jurados, adelante. Los recibimos con un cariñoso aplauso y le solicitamos al director, don José Luis Pinochet Pinochet. Director de la Federación. Le solicitamos, por favor, a don Ignacio Ríos García, presidente de la Federación, que haga entrega de los reconocimientos. Un poquito aquí más al centro. Reiteremos el cariñoso aplauso para don Carlos Matías Chultz Rodríguez, don Eduardo Becker Alvear y don Cristian Kurt Gassituba, los jurados de esta Exposición Nacional de Caballos Raza Chilena, una labor muy ardua, varias veces ingrata, por qué no decirlos y que se reconoce su destacado trabajo evaluando el día de hoy a 97 productos debiendo culminar con la elección de los grandes premios y por supuesto con el gran campeón macho y la gran campeona hembra. Además hay una estatuilla del caballo de raza chilena entregada por la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco. Un reconocimiento también de la organización de esta final nacional a estos tres jurados. Gracias por ver el video. Bien, le pidamos con un cariñoso aplauso a esta terna de jurados que son reconocidos por su tan destacada labor. A continuación la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena premia al mejor rodeo para criadores de la temporada 2021-2022. Premio que recae en el rodeo para criadores del 8 y 9 de enero de este año realizado por la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de los Ríos en la Megaluna de Lanco. Es por ello que invitamos a don Tomás Rivera Valenzuela, presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de los Ríos y lo recibimos con un cariñoso aplauso por liderar la organización del mejor rodeo para criadores de la temporada 2021-2022. Invitamos a don Gastón Salazar, director de la Federación de Criadores, encargado de los rodeos para criadores, a que entregue este reconocimiento que es recibido por don Tomás Rivera y también por Carola Luengo, presidente y secretaria respectivamente de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de los Ríos. Bien, le pidamos con un cariñoso aplauso a los dirigentes de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de los Ríos, don Tomás Rivera, su presidente, Carola Luengo, su secretaria, por el mejor rodeo para criadores de la temporada 2021-2022. A continuación, la Federación de Criadores reconoce a su mejor dirigente de la temporada 2021-2022. Este reconocimiento es para una persona que con su cariño y pasión por la crianza es reconocida a nivel nacional por el mundo criador. Su obra comenzó por el cariño a su padre, quien anhelaba criar caballos de raza chilena y con ello comenzó el nacimiento de un nuevo criadero. En su vida criadora y pasión por entregar a aquellas personas desean iniciarse en la crianza. Y en la década del 2000 inicia el Banco de Potros, entregando una genética de primera calidad a quienes se aventuraron en este mundo y que hoy está presente desde el extremo norte hasta última esperanza por el sur. Y no conforme con ello, en sus últimos años creó también un Banco de Dientres, el cual está permitiendo que un sinnúmero de apasionados por nuestra raza, igual que él, puedan iniciarse en el arte de criar. Un dirigente incansable, el cual ha puesto a disposición del mundo criador y corralero su casa, la cual nos recibe por segunda vez consecutiva en este recinto que lleva el nombre de su padre, Don Pai, de quien heredó la pasión de criar. Nos referimos con un cariño muy especial al mejor dirigente que premia la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena, Don José Roberto Estanden Pérez. Le solicitamos a Don Ignacio Ríos García, Presidente de la Federación de Criadores, que por favor haga entrega de este reconocimiento. Reiteremos el cariñoso aplauso para Don Roberto Estanden, Don Tote, que es reconocido por la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena como el mejor dirigente de la temporada 2021-2022. A continuación, la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena premia a su dirigente destacado de la temporada 2021-2022. Este reconocimiento es un premio especial que ha sido creado a partir de la contingencia del país. Esto ha llevado a que un gran número de personas se hayan movilizado para rescatar y resguardar las tradiciones, la vida del campo, y en especial nuestro deporte nacional, el rodeo. Llevar adelante este trabajo ha implicado días y meses de dedicación. Y lo que partió con una semilla, con una sencilla marcha en parral, se replicó y multiplicó por todo el país. La Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena, con este reconocimiento, rinde homenaje a uno de los suyos, que ha sido la cara visible y responsable de este movimiento. Nos referimos con mucho cariño al presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Cauquenes y presidente de la Fundación Soy del Campo, don José Francisco Núñez. Le solicitamos a don Carlos Gurtado Arraín, vicepresidente de la Federación de Criadores, que haga entrega de este reconocimiento a don José Francisco Núñez. Estimados amigos y amigas, apasionados por el caballo y apasionados por el campo. Hoy, que llevamos varios meses luchando y marchando por la libertad de hacer lo que nos gusta, me siento orgullosísimo de estar en esta ciudad, en esta casa, donde un tremendo hombre, un tremendo amigo, que nos recibe a todo el país criador con las manos abiertas. Lo único que nos queda es seguir con el pecho en alto y firme mirando nuestro objetivo final, que es resguardar nuestro caballo chileno y nuestro patrimonio chileno. Amigos míos, esta lucha no será fácil y debemos estar unidos más que nunca. Todos juntos, los huasos y todos los que viven y disfrutan las actividades del campo. Los invito a todos a seguir participando y a seguir luchando por la libertad de hacer lo que nos gusta. ¡Viva Chile y viva el rodeo chileno! Agradecemos por supuesto las palabras de don José Francisco Núñez que en este momento recibe entonces este reconocimiento como dirigente destacado que le entrega la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena de manos de su vicepresidente don Carlos Hurtado Larraín. Y a continuación para entrar en la parte final de esta ceremonia hay tres reconocimientos que entrega la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco. El primero de ellos es para una persona muy especial. Empezó a trabajar en el área de salud como secretaria luego de vendedora en empresa privada y sin más rodeos llegó en el 2005 a la Federación de Criadores de Caballos Chilenos no sabiendo mucho solo el contacto del caballo en el campo. Desde el 2005 al 2020 vio crecer a pequeños criadores donde se convirtieron en jurados presidentes y hasta directores. Vio el gran anhelo de todo criador ver crecer a sus hijos en esta pasión guasa. No obstante de ello cómo no recordar las largas horas de conversación y de amistad empezando con preguntar cómo está la familia. A más de algunos nos cosió hasta el pantalón o la basta del pantalón. Nos regaló un chicle un paracetamol una sal de fruta las llamadas a participar como también un tirón de orejas. Después de 40 años volvió a su lugar de origen Pulil donde está con sus proyectos de vidas en el campo que la vio crecer partir y actualmente volver. Hoy la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco no ajena a su gran labor durante 16 años quiere desearle mucho éxito en todos sus proyectos. Gracias por la entrega y su gran labor con nuestras asociaciones y nuestra institución como es la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena. Invitamos bajo un gran y merecido aplauso a Normita Saez por favor Normita con el aplauso de toda la familia criadora que está presente hoy en Coyipulli le solicitamos a don Roberto Estanden aquí viene don Roberto Estanden con este presente este reconocimiento de parte de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco Voy a dar un pequeño minuto de confianza agradecerle todo el cariño a la Normita a nombre de todos los presidentes de la Asociación con los cuales siempre como dijo José Manuel tuvo palabras de cariño de atención una persona de un enorme corazón por eso quisimos hoy día nosotros distinguirla con el mayor de los aprecios queremos que se lleve un bonito recuerdo de todos los criadores por favor un gran aplauso para esta tremenda mujer de nosotros muchas gracias reiteremos el gran y cariñoso aplauso para Normita Saez por toda su labor en la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena durante tantos años y que hoy es reconocida por la organización de esta final la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco y muchas gracias Normita por venir a acompañarnos en nuestro evento le reiteramos a quienes nos acompañan que una vez finalizada esta premiación tras los dos reconocimientos que nos faltan entregar están cordialmente invitados a un cóctel que ofrece la organización en uno de los costados de la pista de jura de la Criador y a una vez Gracias. Reiteremos el cariñoso aplauso para Normita Saez por toda su labor, por todo su trabajo en la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena. A continuación, y a falta de los dos últimos reconocimientos, el siguiente reconocimiento especial que tiene la organización de esta final nacional de rodeos para criadores y exposición nacional es para una persona de muy lejos, pero que siempre nos viene a acompañar a Coyipulli, una persona que para la edición pasada, la edición del año 2020, viajó desde Cerro Castillo, en Torres del Paine, incluso con sus caballos y vino a participar de la final como corredor y por sobre todo a la parta de ganado. Este año nuevamente está aquí con nosotros, viajó otra vez desde Cerro Castillo, viene a colaborar como jurado de la exhibición de aparta de ganado el día de mañana, y el reconocimiento es principalmente por su entrega y el aporte que realiza en la difusión de la exhibición de aparta de ganado. Bueno, invitamos aquí al centro de la pista a un gran amigo de Mayeco, don Raúl Pelo Cárdenas. Por favor, don Pelo, pase al centro de la pista para que don Roberto Estanden haga entrega del reconocimiento. Gracias. 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 Muchas gracias, don Pelo, por acompañarnos en esta ocasión, como en tantas otras ocasiones, y venir con todo el cariño desde tan lejos. Y el último reconocimiento especial de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco es una sorpresa, una sorpresa para una dirigente de esta organización, para una persona que ha sido fiel compañera del presidente de los criadores de Mayeco, don Roberto Standen, que lo ha apoyado en todas las iniciativas y actividades emprendidas por esta Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Mayeco. Exposiciones, rodeos para criadores, charlas, seminarios y nada menos que dos finales nacionales de morfología y de rodeos para criadores. Una pasión que ha traspasado generaciones en su familia, viviendo y disfrutando el rodeo chileno con toda su familia y todos sus cercanos. Invitamos al centro de la pista y le brindamos el aplauso que se merece a la secretaria de los Criadores de Mayeco, Andrea Castagnoli Soto. Don José Roberto Standen, presidente de los Criadores de Mayeco, hace entrega del reconocimiento en el centro de la pista de jura. Gracias. 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 Fuera del libreto. Dejo aquí a don Gustavo Valdebenito. Gracias. 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 que pasándolo bien y que siga saliendo todo bien. Buenas noches. Buenas noches y que estén bien. Gracias. 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 Y hasta que las velas no ardan no José Manuel. Puse mis alegrías en el amor que importé yo. que me dejó solita como perrita sin dueño. Vaya mi negra suerte que me hace vivir tan sola pensando en el ingrato.